Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pudieron ver, vamos a estar probando la nueva colección que acaba de sacar Jeffree Star Me emociona mucho abrir esta caja porque creo, o si no me equivoco, hace muchísimo, pero muchísimo tiempo que no hago una reseña de los productos de Jeffree Star Primero que nada porque siento que son extremadamente costosos Y ustedes saben que yo más que todo soy team de productos de farmacia Entonces por eso es que casi nunca me han visto hacer reseña o de Kylie o reseña de Jeffree Star ni nada por el estilo porque siento que son demasiado costosos y creo que los puedes conseguir en otros productos de farmacia y tampoco es que soy extremadamente fanática de ninguno de los dos Pero chicos, esta colección, cuando la vi, cuando él anunció, cuando vi su video, me flechó Me encantó su empaque, me encantó cómo es esa paleta Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a comprarla No estuve comprando toda la colección, pero sí estuve comprando algunas cositas Así que para comenzar chicos, como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal, un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más esperar, vamos a comenzar Por cierto, este video lo estoy grabando hoy martes Que se supone que hoy martes yo les subo video Les voy a estar subiendo este video hoy mismo, que lo estoy grabando Porque esta cajita me llegó el día de ayer Pero si ustedes me siguen por mis redes sociales o por Instagram Ustedes saben que la mayoría de los fines de semana nos vamos a la finca A la casa del papá de Peter Entonces estaba allá ayer y no pude grabar esto y tenerlo ya listo Así que el video de hoy que están viendo Hoy está un poquito más tarde de lo normal Porque lo estoy grabando hoy Pero bueno chicos, aquí está la super mega cajota Creo que una sola colección he comprado de Jeffree Star O solamente la paleta, mejor dicho Y fue el del Blood Sugar Que es el de la paleta roja Que por cierto es muy famoso, muy popular Si ustedes me preguntan si esa paleta me encanta La respuesta es no, no es mi favorita Pero vamos a ver qué tal está esta Esta caja está inmensa Si no me equivoco, estoy comprando la paleta, por supuesto El set de labiales mini Y estoy comprando un espejito Creo que también sacó iluminadores Pero no me fui por los iluminadores Porque sus iluminadores no son uno de mis favoritos El iluminador que él sacó es como edición limitada No estoy muy segura Pero costaba 55 dólares Y yo me quedo así como que No, tampoco así Tampoco hay que gastar el dinero así chicos Me gusta que la facturita de Jeffree Star Te sale los precios de cada uno Y así se me hace muchísimo más fácil poder decirles Tenemos aquí estos papelitos Fucsias, me encanta Y aparte como pueden ver Tienen los logos de Jeffree Star Aquí están los productitos Tenemos por acá la colección de labiales minis Él sacó labiales mini Y sacó unos labiales grandes Si no me equivoco Yo preferí irme por esto No estoy segura si los colores son los mismos Creo que él dijo que en los labiales mini Vienen colores que no vienen en los grandes Y son colores de edición limitada Entonces por eso me fui por la mini Y por acá tenemos Esto que me supongo que sí Es el espejo Les puedo decir que me encanta más Estas tonalidades moradas Que la fucsia que él tenía Está bellísimo Ahorita vamos a abrir el espejo Y por último tenemos OMG Este productito que fue el más esperado por mí Miren esta hermosa caja Dejen y pongan esta cajita en el piso primero Miren esta hermosa caja OMG Esto no provoca ni siquiera botarlo Y como pueden ver se llama Blood Loss En la partecita de abajo dice Artistic palette Pero ahorita más de cerquita Les voy a estar mostrando el packaging Y todo eso Vamos a empezar abriendo el espejito Por supuesto para que Lo podamos utilizar En esta colección Me encanta este color Yo soy amante del rosado Pero las tonalidades moradas también me encantan Cuando era más pequeña O cuando vivía mejor en Venezuela Mi cuarto era De ese color que siempre les he dicho Que me encanta Que es como rosado morado Por cierto chicos Cuando les grabé el video De ¿Cuál fue ese video? Creo que fue probando los productos De lluvias Muchas personas me dijeron Carol te ves como No sé Apagadita No sé Te ves rara Me decían Y es porque chicos Ese video yo lo grabé Literal Apenas desperté Me senté a grabar Y eso me está pasando Ahorita mismo Así que si me ven un poquito Como Es porque Me desperté hace ratito Me tomé mi cafecito Y eso Y estoy ahorita sentada aquí Grabando Entonces como que todavía No estoy Despierta del todo Entonces si me ven un poquito Como medio Apagadita Es por eso No por otra razón Y bueno Aquí está El espejito Súper lindo Miren que lindo Aunque miren Creo que adentro tiene algo No sé si lo escuchan Se lo voy a poner Aquí en el micrófono Para que lo escuchen Empezamos mal Jeffree Star Oh my god Oh my god Esto me va a estar Desesperando Cada vez que lo mueva No sé si es que Es a propósito O no sé si de verdad Es que viene así Y por cierto Este espejito Me costó 30 dólares 30 dólares Por un espejito Chicos Es por supuesto Súper costoso Muchos de ustedes Saben que Mis espejitos Estos Yo lo compro En la tienda De el dólar Se los he mostrado Y lo tengo De varias tonalidades Y pagar 30 dólares Por un espejito Es como que Oh my god Pero bueno Se los quería mostrar Y aparte ya se me han partido Varios espejitos De la tienda El dólar Entonces bueno Vamos a comprarlo Por cierto Ellos tienen esta Y tienen la normal Cuando digo la normal Es la que es una estrella Lo tienen también Creo que morado claro Y morado oscuro Ahora sí chicos Vamos a pasar Al producto estrella Como les digo Que es el Bloodlust Artistic Palette Les puedo decir Que el empaque Está espectacular No estoy muy segura Porque yo no he comprado Colecciones anteriores Y tampoco he visto Reseñas de colecciones anteriores De Jeffree Star Y no estoy muy segura Si la paleta azul Vino con un empaque Así de bonito Pero sé que la roja No vino así Porque yo tengo la roja Y solamente vino Como en un empaque blanco Y ya Así que como les digo No estoy segura Pero este está Espectacular Escuché que él dijo Que la colección Es morada Porque si tú unes El azul con el rojo Sale morado Entonces por eso Es que esta colección Es morada En la partecita De atrás Tenemos lo que son Los ingredientes Está el logo De Jeffree Star Dice dónde fue hecho Que es Clirty Free Y que este empaque Es reciclable Estoy segura Que esta paleta La mayoría Deben ser Mientos prensados Tendría que ponerme A leer uno por uno Para poder saber Pero sí Aquí te dicen Los ingredientes De cada sombra Vamos ahora A abrirlo My goodness Chicos Wow Esto Como les digo Chicos Lo quería Precisamente Por la paleta Esta es Espectacular También Otra cosita Que dijo Jeffree Star En su video Es que la paleta Trae esto Como para Protegerlo más Y no se esté moviendo Y no venga Ninguna sombra Dañada Cosa que Me agrada mucho Que él piense En nosotros Porque ya ven Que las personitas Del correo postal Ellos le saben A caca Las cajas Y lo tiran todo Y es un desastre Entonces que él haya dicho Eso que lo colocó Por esa razón Es excelente Pero quiero que ustedes Vean esta paleta Chicos Pueden ustedes ver A leguas Se ve que El material De esta paleta Es de terciopelo Esta paleta Está como No sé De foto De colección No sé De ponerlo aquí Y dejarlo Está preciosísimo Como pueden ver Tenemos por acá Lo que es El logo De esta colección Creo yo No estoy segura Si es que él cambió Totalmente el logo O simplemente es El de esta colección En la partecita De atrás Tenemos Por supuesto Oh no Está su logo Entonces creo que Es solamente de esta colección Dice lo mismo que dice En la otra cajita Y yo quiero que ustedes vean Esto Que es para abrir La paletita Está Precioso Y está Hecho De muy buena calidad Se siente durito Y al abrirlo Se abre así Miren Ese Mega Espejote Otra cosita Que él también estuvo diciendo Es que ahora la paleta Va a venir con Este plastiquito Creo que él dijo Que antes no venía Con este plastiquito Que ahora Va a poner este plastiquito Y que él sabe que es plástico Y bueno No ayuda mucho al ambiente Pero que esto es para Proteger la sombra Y así se ven Estas tonalidades Chicos Este espejito Pesa demasiado Creo que pesa más el espejo Que lo que pesan Las sombras Yo les voy a ser sincera Les voy a ser honesta Si ustedes me preguntan Si a mí me gustan Estas tonalidades La respuesta es No Estos no son de mis tonos favoritos De verdad Compré esta colección Primero por ustedes Porque muchos de ustedes Me lo pidieron Y segundo Porque el empaque afuera Está preciosísimo Y por cierto Esta paleta Me estuvo costando 54 dólares Si no me equivoco La mayoría de sus paletas Tienen ese precio Para que yo me compre Este espejito Si aquí tengo Un super espejo Que puedo utilizar Pero bueno Y bueno chicos La paletita Tiene 18 tonalidades Vamos a pasar A hacerle el swatch A ver cómo se ven Estas tonalidades Tenemos por acá Your Majestic Que es una tonalidad Como Blanco Grisazo Por acá tenemos Take the crown Como que toma la corona Tenemos The vent Creo que se pronuncia Así Oh wow Ese para ser Una tonalidad Lila Hizo un muy Buen swatch Tiene mucho pigmento Y siempre les he dicho Que las tonalidades Moradas Y de la persona A la que le escuché Decir esto Fue de Jeffree Star Él dice que las tonalidades Moradas Son difíciles de hacer Y que se haya hecho Un swatch así Está increíble Vamos a la siguiente Y tenemos por acá Beauty Sleep Y aquí tenemos Wet Wet Jewel Jewel Ustedes saben chicos Ustedes me entendieron O no me entendieron Pero no sé cómo Se pronuncia eso Esta tonalidad No fue muy Bonita Que digamos No fue lo que me esperaba Seguimos por acá Y tenemos Royal Pain Wow Por acá tenemos Dungeon Que es una tonalidad Morada oscura Oh wow Ahí lo pueden ver Tenemos Scandal Water Tenemos por acá Thorn Eman Ese verdecito Está precioso Tenemos por acá Pink Magic Ese sí Que está bonito Y creo que esta tonalidad Y esta tonalidad Tienen como la misma textura Pero por alguna razón Este que es el rosadito No hizo tan buen swatch Como este moradito Ahí vamos bastante bien Con estos swatches Se ven muy lindos Por los momentos No veo ni uno parchoso Pero vamos a seguir Tenemos por acá Este que se llama Bleeding Heart Oh wow Tenemos por acá Este que se llama Execution Que es una tonalidad negra Con destellos Con destellos O reflejos Moradito Y dorado Y ahí lo pueden ver Chicos Está Preciosísimo Esa tonalidad Vamos por acá High King Tenemos por acá Vivid Mood Monarchy Y chicos Cuando tu dedo Te queda así Ya sabes que esta tonalidad Es pigmento prensado Porque me lo limpie Y nada No se me quita Pero vamos a seguir Con las últimas Tres tonalidades Que tenemos por acá Que es Blood Queen Bill Serpent Ese no hizo tan Buen swatch Creo que lo pueden ver Ustedes ahí Y por último Tenemos Bed Ryle Creo que se pronuncia así Ahí están Todas las tonalidades De esta paleta Chicos Las únicas que no hicieron Tan bonito swatch Les puedo decir Que fue esta rosadita Que se llama White Jewel O Jewel Esta que está aquí Que esta es Vivi Mood Y esta que es Vile Serpent Esas fueron las únicas Tres tonalidades Que les puedo decir Que los swatches No fueron el mejor Y el más bello De todos Ya saben ustedes Fue este Y bueno chicos Así me quedó Mi brazo De manchado Luego de tratar De quitarme Esto Con un desmaquillante Lo más probable Es que cuando me eche aceitito Se me vaya a quitar Por completo Igual que el dedo Me quedó súper manchado Sobre todo Con la tonalidad roja Así que ustedes Discúlpenme Me van a ver Con el brazo manchado Durante este videíto Y bueno chicos Con la cámara Ya de cerca Vamos a pasar A jugar con Esta hermosa Paletita Porque está preciosísima Chicos no sé No sé qué espejito Utilizar Si el de la paleta O esta que compré Creo que voy a utilizar La que compré Porque en definitivo La paleta Pesa demasiado Así que vamos a empezar Y voy a empezar Con esta tonalidad Que se llama Your Majestic Por cierto Les puedo decir chicos Que cuesta muchísimo Agarrar la paleta Porque está Súper Súper pesada Pero vamos a empezar Con esta tonalidad Y voy a empezar A sellar Todo el párpado Móvil Por cierto Esta tonalidad No es totalmente Blanco O blanco hueso Es una tonalidad Como grisácea Pero siento Que de todos modos Lo podemos utilizar Para sellar El párpado Móvil Otra cosita Que al agarrar Esta tonalidad Les puedo decir Que la paleta Es muy Polvosa Ahí lo pueden Ver ustedes O no sé Por la luz Que tanto Lo pueden ver Pero es súper Súper polvosa Vamos ahora A utilizar La tonalidad Blood Quinn Y eso lo que voy a hacer Es enfocarlo Sobre la cuenca De mi ojo Y voy a estar Llevando las sombras Un poquitito Más arriba De lo que usualmente Hago Voy a estar Difuminando esto Y voy a empezar Con esta que se llama The Vein Espero que ustedes Pueden ver Como al difuminar Esas dos tonalidades La tonalidad Morada Se ve súper Hiper Parchosa Ahí lo pueden Ustedes ver Voy a agarrar Una brochita Limpia Y voy a seguir Difuminando Esto un poquito Más Voy a agarrar nuevamente La tonalidad Blood Quinn Y por cierto La mayoría de tonos Que vamos a estar Utilizando el día de hoy Van a ser Las tonalidades moradas Porque Como les dije Las tonalidades moradas Son un poco difícil De hacer Y obviamente Quiero ver Cómo trabajan Esta Voy nuevamente Con la tonalidad Blood Quinn A dar Un poquito De profundidad Porque Ustedes pudieron ver Que al difuminar Pues se desvaneció Un poco Entonces Dejen Coloco otro poquito Más de ese tono Y A medida que lo vamos colocando Lo voy Difuminando Voy a pasar a hacerme El cut crease Con mi corrector De e.l.f Y bueno chicos Ahí me estuve ya Haciendo el cut crease Vamos ahora A utilizar En esa partecita Como una mezcla De dos tonalidades Vamos a utilizar Este que se llama Take the crown Y vamos a estar utilizando Este otro que se llama Pink Magic Así que vamos a empezar Con Pink crown Que es la tonalidad Morada Más Clarita Vamos a empezar Con esa tonalidad Por esta partecita Y miren Que bello Lo más probable Es que no lo noten Mucho Por lo que La luz está muy alta Así que dejen Y lo bajo un poquito Y ya con la luz Ahí Más Bajita Quiero que aprecien Esa tonalidad Eso sí Estoy viendo un poquito De thought out Ahorita Que me estoy viendo En el espejo Pero creo que Es de la tonalidad Morada Miren que hermoso Está Este color Dejen y quito Ese pigmento Que tengo aquí Debajo de los ojos Con la brochita limpia Vamos ahora Con esta tonalidad Y esta es Pink Magic Y ya para terminar Con las sombras Y la almendra De los ojos Vamos a utilizar Esta otra tonalidad Y esta se llama Bed Royal Voy a pasar A colocarme Un poquitito De tirro Para hacerme Un delineado De ojos Y volví nuevamente A la luz Regular Chicos Solamente Lo había colocado Oscurito Para que pudiesen Apreciar Las tonalidades Que estuvimos colocando Sobre la almendra De los ojos Dejen y me hago El delineado De ojos Rápidamente Y ahorita Regreso con ustedes Ya me estoy haciendo El delineado De ojos Chicos Y por supuesto No podía dejar pasar La tonalidad negra Con brillito Dorado Y morado Porque está preciosísima Y se llama Execution Lo que voy a estar haciendo Es que como pueden ver Me estoy haciendo Un delineado Y esa la estuve Utilizando más como base Para colocar esa sombra Encima Y podamos tener El reflejo Y voy a estar agarrando Una brochita Súper Hiper finita Espero No cometer Un desastre Y lo que voy a hacer Es colocar Esa Sombra Encima Y más que todo Eso es para dar Ese brillito Y miren Ahí ya tiene Fault out Ese tono Así que hay que tener Un poco De cuidado Ahí está Voy a quitar Todo este Fault out Que me dejó Esa tonalidad Y miren Como me manchó Hay que tener Muchísimo Cuidado Con tonalidades Oscuras Pero bueno Menos mal Tengo aquí La esponjita Y lo logré Quitar Pero ahí está No sé si puedan ver Ustedes El brillito Que tengo Ahorita Por esa sombra Para la partecita Abajo de los ojos Vamos a utilizar Esta tonalidad Y esta se llama Tengen Algo así Y para difuminarlo Vamos a utilizar La tonalidad Vivi Mood Para el lagrimal Y el arco De la ceja Vamos a utilizar Esta tonalidad Que fue la que No me encantó Mucho Y esta se llama Wet Yugo Y como pueden ver Ustedes Tiene como mucha escarcha Y no tiene mucho color Entonces Lo coloqué ahí Pero siento que Ahorita que me pongo A pensar Mejor No creo que Vuelva a colocármelo Ahí En el arco De las cejas Por supuesto Sobre El lagrimal Ven Para el lagrimal Si Como les digo Me parece Que se ve Muy bien Y bueno chicos Así me voy a estar Dejando Este look De ojos Voy a pasar A colocarme Mis pestañas postizas Y ahorita Regreso con ustedes Y bueno chicos Ya aquí de regreso Con ustedes Con las pestañas Puestas Ahora sí Para ya terminar Con esta reseña A el mini Set O el mini Bundle De labiales Que por cierto Este tiene Un costo De 52 dólares También Se ve así Como siempre Le ponen su sticker Así se ve El bundle De los labiales Como pueden ver La cajita Está preciosísima Y como pueden ver Es de tonalidades Moradas Degradadas De más clarito A lo más oscuro Nuevamente Tenemos todo Lo que son Los ingredientes La página Su YouTube Donde fue creado Y también Nos dice Por acá Que este set Incluye Mini Valor Liquid Lipstick Y trae Los nombres De los labiales Cuando fui a abrirlo Leí esto Que dice Quien Así se ven Estos labiales Por adentro Por acá Por acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Labiales Que vamos a estar probando En los labios Al sacar Los mini labiales Se ven algo así Personalmente Me hubiese gustado Que hiciera Esta partecita Como morada O lo hiciera Un poco diferente Para que vaya Como más Con esta paleta Ya que nada Es rosado Pero bueno Así se ve El empaque De esta Que es igualito A cualquier labial Que compres En su página Vamos a pasar A probar este Y este se llama Royal Armor Y así se ve La tonalidad Royal Armor Yo esta tonalidad Lo utilizaría Más como Un topper No lo utilizaría Así como tal Más porque Ustedes saben Mi problema Con mis labios Resecos Y todo eso Siento que no hace Que se vea bien En mis labios Estoy segura Que a esas personas Que tienen los labios Súper lisitos Le quedaría Perfecto Como un brillito Vamos a la siguiente Tonalidad Y esta se llama I am Valor Y como pueden ver Es una tonalidad Como fucsia Perlada Pueden ver El pigmento Ahí Este labial Sí que está Muy bonito Chicos Creo que yo En mi colección No tengo Un color así No mentira Sí Tengo uno así Que viene de Huda Beauty Pero no es líquido Es como un bullet Esta tonalidad Me recuerda Muchísimo A mi abuela Porque a ella Le encanta Estos tonos Así como Fucsia Tornasolado Que es como Se ve este labial Por cierto No sabía que los Ballure Son labiales Que son mate Como pueden ver Ya el labial Está totalmente mate Los labiales Jeffree Star No son uno de mis favoritos Porque Anteriormente Los he probado Y siento que son Muy resecos Y sí En definitivo Siento el labio Ya reseco Ahí Vamos a este otro Y este se llama I am Royalty Miren el pigmento Miren el pigmento Que tiene Ahí Oh my god Chicos Con esta Tonalidad El pigmento Ustedes lo pudieron ver Está ahí Súper Pigmentado Pero Eso sí Es un color Que Obviamente Tampoco Lo utilizaría A diario Lo utilizaría Más que todo Para una ocasión Especial Pero Está muy bonito Nuevamente Sí se siente Reseco En los labios Pero como les dije Los labiales De Jeffree Star Por lo general Son un poco resecos La siguiente tonalidad Que tenemos Es una tonalidad Nude Y esta se llama Scorpio Miren el pigmento Que tiene Y así se ve La tonalidad Scorpio Está un poquito Mojado todavía Y esta tonalidad Es un poco Nude Pero tiene Como un Poquitito O un toquecito Moradito He tenido Labiales De este color Anteriormente No es mucho De mis favoritos Pero sin embargo Es una tonalidad Que también Es muy bonita Vamos a una tonalidad También un poco Nude Pero este Tiene como Un subtono Rosadito Lo veo un poquito Clarito El tono Nunca he utilizado Un labial Así de claro Pero vamos a ver Cómo se ve Esta Por cierto Esta se llama Virginity Miren el pigmento Así se ve La tonalidad Virginity Primero que nada Es de esas tonalidades Como siempre les digo Como Barbie Que no ayudan mucho Con los dientes Y aparte Como es una tonalidad Tan Pero tan clarita Siento que se notan Todas las imperfecciones Que yo tengo En mis labios Todos los cueritos Que yo tengo En mis labios Entonces No me encantan Yo este labial De verdad No lo utilizaría Seguimos por acá Con esta otra tonalidad Y este se llama Blow Pony Y como pueden ver Es un tono Lila Wow Miren el pigmento Esta tonalidad Blow Pony Obviamente Tampoco sería Una tonalidad Que utilizaría Pero es una tonalidad Muy diferente Que me fascina Porque es un lila Muy bonito Seguimos por acá Vamos con la penúltima Y esta se llama Cloud Este como pueden ver Es una tonalidad Metálica Wow Miren el pigmento Ahí está la tonalidad Cloud Cuando la saqué Por primera vez Y me lo coloqué En los labios Dije Wow Que pigmento Pero al ir Colocándomelo Difuminándolo Con la brochita Por supuesto Se va como Transparentando Y se ve un poquito Los labios Creo que ustedes Lo pueden ver ahí La tonalidad También está Preciosa Y ya para terminar Con este bundle Vamos a estar utilizando Esta última tonalidad Y esta se llama Berries on Ice Y como pueden ver Como su nombre lo dice Es una tonalidad Berry Y bueno Así se ve Esta última tonalidad Berry Que les puedo decir Que me encanta Y que De todos estos Labiales Que estuvimos probando Estas dos serían Las únicas tonalidades Que utilizaría Para salir Pero el resto De las tonalidades No las utilizaría Tanto para salir Sino La utilizaría más Como para ocasiones Especiales Como Halloween O si no También los utilizaría Como eyeliner Ya ven que Muchas personas Les encanta Utilizar los labiales De Jeffree Star Como eyeliner Y bueno chicos Hasta aquí La reseña De la colección Que acaba De sacar Jeffree Star Que les puedo decir De toda la colección Vamos a empezar Por la paleta La paleta El empaque Me fascina Me encanta Y al principio Del video Les dije Que yo compré Esta paleta Más que todo Por ustedes Y porque El empaque Está espectacular Y lo quería ver Con mis propios ojos Si ustedes me preguntan Si estas tonalidades Me encantan La respuesta Es no No me encantan Porque siento Que esta paleta No es una paleta Con la cual Les puedes sacar Demasiado provecho No Esta paleta Es simplemente Para hacerte Un look Con estos tonos Y ya No hay más Nada que hacer Con esta paleta Otra de las cosas Si me encanta Que tenga un espejo Pero al tener Ese espejo Tan grande Esta paleta Sostenerla Ustedes pueden ver Es muy difícil Porque esto pesa Muchísimo Si tuvo buena pigmentación Pero ustedes pudieron ver Que la tonalidad morada La primera que estuvimos Colocando La oscura Al difuminarla No sé Que se veía Como un poco Parchosa Entonces eso No me agradó Mucho Del todo Pero las tonalidades Metálicas Preciosísimas Espectaculares Al igual que la tonalidad Negra Estuvo buenísimo Entonces si ustedes Me preguntan Si yo les recomiendo Esta paleta La respuesta Personalmente Sería no Siento que hay otras paletas Un poco mejor Que esta Esa es mi opinión Personal Sé que muchas personas Fanáticas de él Me van a caer Me van a tirar Pero eso es lo que yo pienso Esa es mi opinión Yo no les recomendaría Que gastaran 54 dólares Por esta paleta Pero si tú eres fanático O fanática De Jeffree Star Puedes comprarla Y tenerla En tu colección Porque Si el empaque De afuera Es precioso Creo que no tengo que mencionar No tengo que mencionar Nada del espejo Por cierto Ya pueden escuchar Ustedes que ya no Tiene ese sonido Raro Al principio El espejo Es normal Me gusta su espejo Porque no es un espejo Que se ve como borroso O que se ve súper Aumentado O que te mareas En el momento de vértelo Si me gusta el espejo Yo tenía unas anteriormente Pero se me dañaron Entonces por eso No las he utilizado más Si me gustó 30 dólares Un poco costoso Eso sí Nuevamente Si no eres fanático De Jeffree Star No te lo recomiendo Y el bando de labial Creo que ya medio Les estuve diciendo Un poquito Cuando lo estábamos colocando Es un bando Que nuevamente También lo compré Para probarlo Para verlo aquí Con ustedes Ver qué tal Pero yo No gastaría 52 dólares Para comprar Estos tonos Porque son Tonos que No voy a estar utilizando Son tonos que No se pueden utilizar Claro que si tú eres Una persona que eres Bien atrevida Y te gusta utilizar Colores así Fabuloso Fantástico Te lo recomiendo Porque tienen pigmento Increíble Pero yo personalmente Soy una persona Que no utilizo labiales Así de estos colores Entonces si tú eres Como yo No te lo recomiendo Y aparte Pues los labiales Son un poco Resecos Si eso tampoco Te molesta Pues está bien Porque sus labiales Son buenos Pero son Resecos Entonces Eso es lo que opino De este Bando Pero bueno chicos Yo me despido De ustedes Espero que les haya gustado Este videíto Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No olviden seguirme A mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!